Descubrí que el derecho, que el medio ambiente sano es un derecho humano, pues, primero de manera un poco más básica, o sea, el hecho de tener nevados con nieve, ríos con agua, o sea, un ambiente limpio, de alguna manera, que sería algo normal, pues es algo que se está saliendo de esa normalidad. Pero luego, más específicamente, vi cómo la Asamblea General, pues, reconoció ese derecho como un derecho humano, precisamente. Ese es un primer reto, el autocentrismo. La verdad que no importa si somos niños o no somos niños, la verdad, todos podemos hacer parte del cambio. Así que yo creo que el primer paso, primero, es reconocernos como actores políticos, es decir, que somos ciudadanos, que tenemos una voz, una voz que debe ser incluida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una relevancia muy grande, pues, simplemente es la base del desarrollo humano, ¿no? Y del desarrollo de la calidad de vida y de nuestras sociedades. No, claro. Bueno, pues, quedar con mis amigos, por ejemplo, cuando quedo con ellos, o jugar fútbol, o ir a la playa, el otro día que vamos a ir al cine y hacer bromas telefónicas. Leer, me gusta, participo en el club de lectura, pues, de la biblioteca del lugar en donde vivo. También, además de eso, me gusta ver, como a cualquier otro, pues, digamos, seguir los youtubers, eso es algo que me gusta. Disfruto mucho de nadar, la verdad, me encanta estar en el agua, o sea, yo puedo durar horas. Me gustaría que se vea y se tenga en cuenta que cuando vamos a hablar de justicia climática, estamos hablando a la par de justicia social. Son dos cosas que deben de ir de la mano. Son dos cosas que deben de ir de la mano.